Y Duro, güey Es que mames, güey Madres, güey Madre, si lo más tienes que levantar, espérame Tío, tío Tío, levántate No te dejes espantar, no te dejes espantar No te lo estamos haciendo de mala onda Es que se te ponga la crán Tío Ya dejen su mamada, coño Oye, están grandes, parece chingaderas Tío No hagan bromas, a mí esa madre no me gusta Tengo azúcar, coño Ve, levanta la Levanta la pierna, por favor Tío, no seas necio, tío Tío Tranquilo, tranquilo Levanta la pierna despacito Porque si te va a caminar, eh Si, güey Si te tranquilices Yo te lo quito ahorita No te asustes, güey En serio, en serio, güey ¿Qué? ¿Qué es? A ver, espérate, tío No te muevas ¿Qué? Ya lo vi Ya lo vi Quítamelo, quítamelo Ay, güey, no Ay, güey, quítamelo, güey Ay, ay, güey Ay, ay, ay Ásate, ásate No la plaste, porque te va a picar no la plaste Ay, ay, ay Quítalo, güey, quítalo Ay, güey, no Pero no la plaste, no la plaste No la plaste ¿Qué amas, hermano? Me agarra Y aquí está, aquí está ¿Dónde vas? Ahí está, tío, ahí está, ahí está Su puto Mírate Espérate, tío Tío Tío, acá se metió Yo lo vi clarito que aquí se quedó en la maca Espérame Yo aquí lo vi clarito que aquí estaba en la maca Ay, 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 güey Ahí está, güey, ahí está, choco, güey Y bueno, pues ha llegado el momento de vacunar a los cachorros ¿Por qué es importante vacunarlos? A veces, cuando tenemos las camadas No preveemos esta situación La convertimos en un problema que va a pasar a un tercero Y bueno, lo cual no debe de ser Entonces, bueno Si tú vas a criar cachorros Si tú vas a tener crianza de cualquier tipo de perro Es lo esencial Empezar con la cartilla de vacunación La cual, bueno, pues Va a contener todas las vacunas Que va a tener nuestro perrito Recuerda que contar con la cartilla Bueno, es esencial Ya que en México Como en muchas otras partes seguramente Se acostumbra a decir Es que mi compadre lo vacunó Es que mi comadre lo vacunó Es que ya está desparasitado Sí, pero ¿Con qué lo desparasitaron? ¿Con qué lo vacunaron? No, pues es que me dijo que ya estaba vacunado Entonces, bueno Sin un documento que avale Esa situación Como puedes verlo aquí Que está totalmente limpio Pues nos describe precisamente esa situación ¿Cómo vamos a vacunarlo? A ver si se alcanza a ver Ahí dice Vacunas del cachorro Bueno Entonces, bueno Recuerda que es toda una programática Lo que debe de llevar el carnet Entonces, es una secuencia La cual, pues no hay que romper Y tampoco no hay que pasarnos Porque, bueno Si nos pasamos También es malo En la etapa infantil O en la etapa que es Actualmente De cachorro Estamos hablando de un cachorro De más o menos dos meses Pues tenemos un animalito Que, pues no está expuesto A enfermedades Cierta inmunidad Se va a pasar de la madre A los hijos Entonces, bueno Hay que darle Un refuerzo Por ahí Para no tener problemas Que ya se te mule el perrito Que ya está enfermo Que ya tiene problemas más graves Recuerda que todas las enfermedades Tienen un diagnóstico Y como tal Hay muchas enfermedades Que se llegan a aparecer Entonces, para que no caigamos En eso de que Es que Le dio un moquillo a mi perro Es que le dio parvovirus Y posiblemente Era una gastroenteritis Porque algo se comió seguramente Entonces, bueno Para no caer en ese dilema Pues Hay que contar Con nuestro cuadro de vacunación El cual nos va a prevenir Esa situación Y aparte te va a ahorrar Mucho dinero También recuerda Que hay enfermedades Que dejan secuelas Caso del moquillo Caso del parvovirus De los cuales O bordetela incluso De los cuales Tu perro No va a salir bien ¿Vale? Siempre va a estar mal O va a quedar con secuelas ¿No? Entonces Simplemente Vivir con ese tipo De costumbres En donde Bueno Ya tenemos al perro Vacunado Desparasitado Para que no tengamos problemas Recuerda que las parasitosis También son peligrosas No nada más para el perro Sino también para ti Entonces, bueno También es importante Decirles Que esto se tiene que realizar De manera habitual Por tu seguridad Y por la seguridad De tus familiares Ya que hay enfermedades Que si se pasan Del perro Al humano ¿No? Se conoce como zoonosis Entonces, bueno Tu podrás ver ahí Que enfermedades Pero bueno Ahorita te voy a citar Algunas Como por ejemplo La hepatitis Si se te va a pasar ¿Sale? Entonces La leptospirosis También se te va a pasar De las cuales Los casos son fatales Entonces No estamos jugando Con ese tipo de cosas ¿No? La rabia Ni se diga ¿No? La rabia Digo No ha habido un caso Desde que yo nací Bueno Desde que yo me acuerdo No ha habido un caso De rabia En México Pero Pues si lo hubiera O si estuvieras expuesto Digo Nadie está exento De que suceda Que el perro se contamine Con una rata O algún otro roedor Que esté contaminado De rabia Y que lo muerda el perro Y que el perro Te muerda a ti O que Exista el contacto Contigo O con tus familiares Y bueno Pues de ahí Se puede desencadenar Un problema más grave ¿No? Entonces bueno Estamos más En la cuestión De erradicación De la rabia Pero Pues ahí vamos a tener Ese tipo de detallitos ¿No? Entonces vamos a tener Que vacunar a nuestro perro Obligatoriamente Es una responsabilidad Con la que hay que cumplir Entonces bueno Pues vamos a vacunar Estos cabroncitos Es importante Que veas Que bueno Es un procedimiento Y es una secuencia En la que hay que continuar La mayoría De los criadores Bueno En sí Los criadores O los vendedores De perros Pues te venden perros Que No están vacunados No están desparasitados No tienen Eh Cámite nada Entonces Te los venden Así Y pues ahí empezamos Con los problemas ¿No? Entonces a lo mejor Tú crees que te estás Ahorrando dinero Al no vacunar al perro O es Es que yo nunca he vacunado Por eso Hay mucha gente Que dice Es que yo no creo En las vacunas Bueno Hay mucha gente Que no cree en las vacunas Eh Hay mucha gente Que dice Es que a mí Si yo vacuno a mi perro Se me va a morir Siempre se me han muerto Los perros que vacunan Entonces ese tipo de cosas Son las que bueno No hay que creer ¿No? Entonces Las vacunas Que actualmente se hacen O se fabrican Son En su mayoría Virus atenuados Por así decirlo Que es un virus Que está dormido Es un virus Que está ahí Latente Y que El cuerpo Lo va a reconocer Entonces Por consiguiente Bueno No vamos a tener Ningún tipo de problema ¿No? Nada de que Y si lo baño Y si lo Y si lo este Por lo regular Siempre tienen problemas Con el baño ¿No? O sea Haciarlos Que juegan Y por ahí Te dicen No es que no lo bañe Que no sé qué No tiene nada que ver ¿Sale? Entonces No estamos en el siglo XIV Para creer Ese tipo de cosas ¿No? Entonces tú puedes bañar A los perros Igual la perra La puedes bañar Sin problemas No pasa nada ¿Vale? Entonces La vacuna va adentro Que va Por encimita ¿No? Entonces estamos hablando De que Es una vacuna Que va a nivel Este De nivel Intracelular ¿No? Entonces No tiene nada que ver No es como Untarte crema Y que Ay si me baño Pues ya se me cayó La crema ¿No? Entonces No crean en eso No pasa nada Si te echas un bañito No pasa absolutamente nada ¿Habías visto una persona con rabia? Pues va a morirse Esto se conoce como hidrofobia Y es un signo patognomónico De la enfermedad Debido al daño neurológico Se ve afectado el reflejo de deglución No pueden tragar nada Una vez Que aparecen estos síntomas No hay nada que hacer Y bueno pues La cartilla Bueno No es Más que un documento Que contiene Pues todos aquellos datos De la mascota Por ejemplo Aquí podemos ver La especie Si es un perro Si es un gato El sexo del animal Su nombre Le puedes poner su foto La fecha del nacimiento Si es que te la sabes ¿No? Hay mucha gente Que no lo considera importante Pero si es importante Para saber Que fecha nació Y que es la secuencia Que debe de tener Las vacunas Luego por aquí tendremos Si lo tiene Hay perros que no lo tienen Su número de identificación Por ahí nos dice su tatuaje Y sus señas particulares ¿No? Por ejemplo Una manchita en el pecho Una orejita caída A lo mejor Una patita que está mal Cosas así que nos permiten Identificar al perro ¿Vale? Esto es más para efectos De Identificación Por ejemplo Si vas a viajar Y ese tipo de cosas Bueno Ya tienes un respaldo Bueno Luego nos dice La cartilla Los datos del propietario Que bueno Pues ahí vienen Todos tus datos Que tienes que tener Los datos de la clínica O el El médico veterinario Que te está teniendo Tu perro Que si es importante Tenerlos Y bueno Nuevamente Empezamos aquí Con Las enfermedades Que tienen En nuestra Bueno Pueden llegar a tener Nuestras mascotas Que ahorita ya les acabo De escribir Como que así Rápidamente Algunas Luego nos dice El programa De los cachorros ¿Sale? Entonces La importancia Y todo esto De las vacunas ¿No? Luego nos dice De las partes De la desparasitación Que ahorita van a ver Cómo hay que desparasitarlos Y recuerda que Tanto vacunación Como desparasitación Es importante Hacerla Por ciclos ¿Sale? Hay mucha gente Que no lo considera Importante Porque bueno Creen que no Se van a contaminar Del parásito Tú te puedes Contaminar del parásito Entonces Hay que tener En cuenta Esa situación Simplemente Es por seguridad ¿No? O sea Es una bioseguridad Que tienes que tener En tu hogar Y no por ello Bueno Pues vamos a dejar De hacerlo Yo sé que es caro Si bien es costoso Digo Por ejemplo Para parásitos externos Para parásitos internos Pues una consulta Te está saliendo Arriba de los 800 mil pesos ¿No? Promete En lo que Que te la Hace la desparasitación El precio de la consulta El precio de la vacuna El precio del Este Del producto tópico Que se aplique En el En el perro O en el gato Pues ya tendrás Estás gastando Tus mil pesitos ¿No? Pues vale la pena Digo O sea Son mil pesitos Bien invertidos Porque bueno Obviamente Pues ya tienes Un respaldo De lo que estás Haciendo con tu perro Si tienes hijos Bueno Pues es importante Que los tengas ahí Bien protegidos ¿No? Porque bueno Obviamente Recuérdate Que el niño No sabe De parásitos No sabe De las pulgas Por ejemplo Si a tu niño Le llega a picar Un Una Este Garrapata Hay muchas Por ejemplo En zonas tropicas Aquí no tanto ¿No? O sea Aquí Si hay garrapatas Pero por ejemplo Hay gente que va a viajar De una zona tropical A por ejemplo Al área del centro De México ¿No? Entonces Pues si es como que Se va contaminando Ese tipo de situaciones Pero por ejemplo Se da mucho en ganadería Se da mucho en el áreas Rurales En zonas húmedas En zonas tropicales ¿No? Entonces ahí es donde Se anidan más Ese tipo de De parásitos ¿No? Aquí no Aquí en la ciudad Es muy poco probable Si si se llegan a ver Pero ya les expliqué Cómo es la dinámica De la contaminación Cruzada De un estado a otro Piojos Los piojos también Se le van a pasar A tu niño Este Pero digo O sea Una picadura De De garrapata Es peligrosa ¿Eh? No estamos hablando De cualquier cosa Es peligroso Entonces ¿Qué te cuesta? Una ampolleta Un Froline Un Simpática Un Este Spots Un Este Bravecto ¿Qué cantidad de productos Que hay para ese Para garrapata? Y para pulgas Y para pulgas Entonces bueno Podemos comprarlos Son de venta libre Bueno hasta donde yo sé Son de venta libre Pero bueno Es importante que los consideres A la hora de Adquirir ¿Por qué? Imagínate Llenarte ahí De garrapatas En tu casa Llenarte de pulgas Ahí en tu casa ¿No? Entonces acuérdate Que las pulgas Son Un problema Que es muy difícil De matar Sobre todo Cuando ya es La época De lluvias Que ya se ha Completado El ciclo Larvario Entonces Ahí te vas A meter En problemas ¿No? Entonces bueno Lo ideal es que no te metas En problemas Y que bueno Pues asumamos la responsabilidad De lo que significa Tener una máscara Y bueno Pues espero Te hayan servido Estos consejos Ahora sí Vamos a desparasitar Y a vacunar Estos cabroncitos Bueno En cuanto a Desparasitante Se refiere Te recomiendo Más bien Un desparasitante De amplio espectro Puede ser El desparasitante De solamente Un componente Si así lo prefieres O si la raza Así lo amerita Pero bueno Aquí vamos a utilizar Uno de amplio espectro ¿No? Entonces bueno Recuerda que Los perritos Que ahorita vas a ver Ya están muy grandes Los cabrones Entonces Ya nacieron De padres Desparasitados De hace seis meses O sea Previo a su formación Seis meses atrás Hubo desparasitación ¿Ok? Entonces bueno Ya estábamos Previendo esa situación De que vinieran los cachorros Y bueno Posiblemente No va a salir nada ¿No? No va a salir Los lombrices No va a salir nada Son parásitos Microscópicos Pero ahí están ¿Vale? Entonces No están panzones No están Por lo regular Cuando te venden los cachorros Son perros panzones ¿No? Entonces No es el caso Entonces pues vamos a verlos Y bueno Pues les presento a Lotso Así como el de Toy Story Lotso Este es Lotso Veanlo Conozcanlo Conozcanlo El gordo Podemos jalarle su cachetito Le podemos apretar su naricita Bueno Ni mi cabrón Entonces bueno Son Este tipo de animalitos En donde Bueno pues ya tenemos Que desparasitarlo ¿No? ¿Qué tanto estás comiendo cabrón? ¿Sabes? Pues todavía no tienen dientes Mira Tienen 20 días de vida Entonces pues para 20 días de vida Ve los ¿Qué tamaño son? ¿No? Entonces Si son animales bastante grandes En comparación a Si hubiera sido una camada menos numerosa Digo muy numerosa Perdón Es decir cuando son 12, 13, 15 perros Pues si son muchísimos para alimentar ¿No? Pero aquí nada más fueron dos Entonces bueno Pues aquí está el resultado De las travesuras de Lotso y Yuníqua Bueno el oso de peluche ¿Verdad? Ni cabrón Bueno recuerda que también El manejo de la vacuna es importante Mira Aquí están las vacunas Las vacunas no son para estarlas tocando Para estarlas agarrando Para estar ahí Que los niños las vean Y jueguen con ellas Estas cosas no las puede tocar Ni agarrar nadie Si las vas a agarrar La vas a agarrar de aquí del casco ¿Ya viste? De aquí ¿Vale? Entonces no son para Estarlas exponiendo a la luz directa Del sol Ni vacunar a ciertos perros Así A la luz directa Entonces bueno Es principalmente Porque bueno Pues podemos Dañar la vacuna ¿No? Tiene que estar A cierta temperatura Más o menos Unos 7 grados Por ahí así Entre 4 y 7 grados Promedio ¿No? Y pues bueno Vamos a vacunar a Lotso Para vacunar a Lotso Necesitas alcohol Una gasita Preferentemente que esté Que esté estéril Entonces bueno Vamos a prepararle Su vacunita Recuerda que bueno Pues de esto Lo tiene que hacer Tu médico veterinario Hay veces Cuando las camadas Son muy numerosas A lo mejor Te la avientas a hacer tú Digo lo recomendable Es que Lo haga tu veterinario ¿Sale? Entonces Aparte bueno Las vacunas No son Bueno Me parece ser Que en algunas partes De México No te las pueden vender Me parece Entonces Entonces bueno Pues es principalmente Por bioseguridad ¿No? Para que no cometas Un error Y bueno Vamos a vacunar Ese cabrón Por aquí anda No se vea la cámara Pero aquí está Este cabrón Bueno pues Agarramos la gasita Un momentito Al colito Hay mucha gente Que se espanta De que Ay le salió sangre A mi perrito Que no sé Y se caga Con el veterinario ¿No? Eso es normal Digo Si picas un vaso Digo Lo ideal es Que no lo piques Pero bueno Si lo picas Ya salió sangre ¿Ya? Digo ¿Qué creen Que tienen adentro? ¿No? Entonces bueno Hacemos la limpieza Correcta Sale Ya está limpio Su peluchito Agarramos Su alponcito A ver Cargando Y ya ¿Me vieron? ¿Me vieron? Listo Eso fue todo Sigue El que sigue El que sigue Te rechabó eso Véanlo 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 Mi chilloncito Véanlo Vamos a jalarle su cachete Muy importante Que después de cada procedimiento Es lo que se aconseja Agarrar esto Y hacerlo así Y apretarles una risita Podrón Ya pasó Ya pasó Entonces pues Como ya verás Pues son procedimientos En donde Bueno pues hay que tener Este Pues la conciencia De estar vacunando A otros animales Y bueno En cuanto a la vacuna Pues casi todas Son las mismas Algunas habrá De mayor o menor calidad Este Por lo regular Casi todos Es un estándar No hay vacunas Así que digas Este es mejor Este es mejor Son más caras Eso sí Algunas proceden De Francia De Estados Unidos Este Otras son de patentes Estadounidenses Con Este Creaciones mexicanas O sea Se fabrican acá en México Y Pues No es que quieran ser Mejores O menos Unas que otras ¿No? Simplemente La patente es la misma El manejo es el mismo Entonces bueno No hay que Darle mayor importancia A esa situación Lo que sí es Que son un poquito Más caras Por ejemplo Las francesas A comparación De las que están Hechas en México A las que están Hechas en Estados Unidos Ahora les presento a la 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 Esta es la Es la Es la Es la Como la de La del hotel Transilvania Nunca le vamos a hablar Entonces bueno Este A ver Que está haciendo Este Bueno Vamos a A vacunar A la 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 Aquí está Este es bien Cabrón Ahí Ya presiente Listo Ya Es Fue Todo Ay Me Dolió Ni Cabrón Y bueno Pues ahora Viene La Desparasitada Bueno La Desparasitada Pues es Algo Muy Simple Es Algo Que Bueno Tenemos Que Considerar A la Hora De De Tener Camadas Con los Desparasitantes Lo mismo A veces Hay gente Que te los Vende Hay Veces Que no Te los Venden Esta Bueno Pues es De patente Alemana Entonces Bueno Este Igual No quiere decir Que sea mejor O peor Que las Mexicanas Pero bueno Pues son Los laboratorios Que Manejamos Entonces Bueno Pues ahora Si que es Lo que hay De patente Alemana Entonces Bueno Les tratamos De meter Ahora si Que De lo bueno Bueno No es Que sea De lo bueno Simplemente Es lo mismo Pero bueno Son Las que están Disponibles Y que bueno Son las que hemos visto Que son Más efectivas A la hora De Desparasitar Pero Hay Muchas Versiones Como te digo Ahí Vas a encontrar Hechas En Alemania En Italia En Francia Por lo regular Casi los franceses La gente compra Mucho de Producto francés Por lo regular Para sus perros ¿No? Entonces Son caros O sea Todo lo que viene De Francia Es carísimo O sea Tienes El mismo Producto Mismas Especificaciones Pero pues Estás pagando Obviamente La entrada Al país Y bueno Una serie De cosas Que se dispara El precio ¿No? O sea Un jaboncito Un shampoo Te vale Arriba De 400 500 Cuando Pues El mismo Jabón Te puedes Salir En 100 150 ¿No? A la mejor ¿No? Igual Con las vacunas Una vacuna Como por ejemplo La que tienen Ellos Ahorita Este vale 370 380 380 pesos Subió 380 pesos Y con la otra Estás pagando Casi 600 ¿No? Entonces bueno Vamos a desparasitar A la Winnie Bien importante Para desparasitar Hay que pesar Para pesar Te puedes ayudar A una báscula Aquí tenemos La báscula Nos fijamos Que está en cero Y vamos a Traer A la Winnie Por ejemplo Acá estamos Con Winnie Y nos está diciendo Que tiene 1 kilo 800 1 kilo 800 Está pesando La Winnie 1 kilo 800 1 kilo 800 1 kilo 800 Cargamos Nuestra 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 Suspension Es como Un yogur Es como Un este Cualquier Este jarabito Agarramos Y luego Cifricamos Poco a poquito Tratamos de mantener La cabecita Un poquito Elevada Para que se lo pase Y eso fue todo ¿Ven? Así de sencillo Seguimos con Seguimos con Descargamos Lo descargamos Lo descargamos Para 2 kilos Agarramos a mi gordo Dosificamos Dosificamos poco a poquito Nunca de jalon Poco a poco a poquito No hay prisa ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Ya? Y eso es todo ¿Vale? Entonces bueno No te vayas a automedicar Autorecetar Porque te los echas ¿Vale? Entonces Abusados con esa situación Entonces bueno Pues hasta aquí el video Les pedimos el video Con mi 8 Vean su patita Vean su patota Qué patita Vean 20 días de vida Y vean De qué tamaño Ya es Entonces bueno Pues ahí está Pinche beso Y bueno Pues también recuerda Que cuando Hacemos La vacunación Nos deben de Entregar nuestra cartilla Con nuestros Diluentes Y el principio activo Que bueno Tenga En vacuna ¿No? Hay muchas vacunas Hay muchas variedades Dependerá de Cuál le toca a tu perro ¿No? Entonces tu médico veterinario Te va a indicar Cuál es la que va En su cartillita Y bueno Nos indica aquí El lote Y cuándo vence ¿No? Entonces por lo regular Casi siempre se utilizan Vacunas Activas No caducas Porque bueno Eso es lo que Hay que tener en consideración ¿Sale? Ahorita bueno Pues ya están vacías Ya las puedes tocar Sin ningún problema Y bueno Pues te las traigo aquí Para que las veas ¿No? Entonces son Vacunas que Tienes que tener Sí o sí ¿Sale? A la hora de comprar tu perro Recuerda que Pasa El típico Vendedor O el típico veterinario Que te dice Sabes que no lo saques Hasta que tenga Todas sus vacunas Lo cual Va a entorpecer El adiestramiento Canino ¿No? Entonces tú ya lo quieres Sacar al perro Cuando ya tienes Seis meses Ocho meses Ocho meses De edad O te atrasaste Y no le hiciste nada Entonces estamos hablando De que Esos seis, siete meses Que el animal No ha salido a la calle No ha convivido No ha conocido perros No ha conocido Vehículos Ruidos fuertes Pues obviamente Esto te va a complicar La vida En el adiestramiento Canino Entonces es importante Que tú lo consideres Para En un futuro El tener O Que el vendedor Te haga Efectiva La vacunación De tu perro Porque cuando tú Ya te llevas A tu perro Tú ya lo puedes Sacar a pasear Ya lo puedes Llevar a cualquier lado Bueno Por lo menos Conmigo Cuando tú Ya te lo llevas A tu casa Y el perro Ya lo puedes Llevar a donde Tú quieras Entonces Esa es una De las ventajas De Tener La responsabilidad De vacunación Bueno De vacunar a los perros Cuando es A un joven Estamos vacunando A los 20 días de vida Entonces Es importante Que el animalito Este protegido Con este tipo De vacunas Para que cuando Tú ya te lo lleves Pues ya tenga Tres vacunas Tres desparasitaciones Y posiblemente Ya a la próxima semana Que tú te lo lleves Le vas a tener que poner La La Cuarta vacuna ¿Sale? Entonces Son Un proceso En el que Bueno Ya Hablando En cuestión Inmunológica Ya queda más Protegido ¿Sale? Vacunas Pues como te digo Hay muchas De muchas calidades Hay De muchas marcas Obviamente Hay Desde la más cara Que bueno La podemos encontrar En algunas veterinarias Y desde las más baratas ¿No? Por lo regular Las más baratas Son las fabricadas Aquí en México Entonces Bueno Pues ahí sería Cosa de Tu presupuesto Obviamente Pero bueno Hablando en estricto sentido Bueno Yo siento que Todas las Las vacunas Son buenas ¿No? Aquí nada más Habría que ver Qué nos cubre Y hasta dónde nos cubre ¿No? Porque hay ejemplos De vacunas Que nada más Por ejemplo Traen parvovirus Y es todo lo que traen No traen Otra Otra Este Otro virus ¿No? Por ejemplo Aquí se le acaban De inyectar Tres virus ¿Sabe? Entonces Bueno Tienen tres Ya la que sigue Van a tener cuatro La que sigue Va a tener cinco La que sigue Van a tener seis virus Entonces bueno Y luego hay Otras vacunas Como las son Bordetela Yardia Este Rabia Que nada más Viene un virus ¿No? Y por ahí si quieres Le puedes poner Una de parvovirus También te parvovirus Pero bueno Es A efecto de que Bueno Tengas en consideración Esto ¿No? Y aparte Acuérdate que La Entre más protegido Este nuestro animalito Pues menos Vamos a gastar Recuerda que Es muy caro Que se entiende Un perro De cualquier Tipo de problema Que sea Virus Bacterias Parásitos ¿No? Entonces es carísimo En algunos casos Por ejemplo Cuando no se desparasitan Los animales Perfora el intestino Y se mueren ¿No? Entonces Ya estamos En una parasitosis Muy avanzada Pero si se mueren O sea El Los parásitos Son cabrones Y cuando perforan En el intestino Ya no hay nada Que hacer ¿No? Entonces No les demos Esa vida No les demos Ese destino Simplemente Hay que Ser conscientes De lo que vamos a hacer No Los perros No se desparasitan Ni con ajo No se desparasitan Ni con cloro O sea Ya no crean Ese tipo Son Este Ideas muy aldeanas ¿No? O sea Son ideas Muy rústicas ¿No? Entonces Simplemente Llevan al veterinario Lo que te cobre Pues obviamente Va a asegurar Va a asegurar La vida De tu perro Obviamente Bueno pues Hay que tener Una lanita Ahí extra Guardada Para estas situaciones Porque Con los perros Todo puede pasar Desde que se tragan Un calcetín Desde que se tragan Este Unas plantas Venenosas Que bueno Hay muchas plantas Venenosas En la casa Que no te dicen Que son venenosas ¿No? O sea Por ejemplo Ves la noche buena Y dices Es una planta bien X Y pues son Plantas venenosas ¿No? Vemos por ahí Cactus Por ahí vemos Algunas plantas De Este De savia resinosa Que también es tóxica Entonces Bueno Hay muchas Cantidades de plantas Que pueden llegar A ser peligrosas Para nuestras mascotas Entonces Principalmente Por eso Es importante Tener en consideración Estos aspectos Tener una lanita Ahí guardadita Porque pues Obviamente Una cosa así Cuando tú te das cuenta Es carísimo Y bueno Pues ahorita Le vamos a pegar Acá Mira Estamos pegándole Acá Su Estampita Principalmente Para que bueno Ya Tengamos un registro Real De lo que estamos Aplicando Ya que acuérdate Que Debemos de tener Estas estampitas La ventaja De estas estampas Que una vez Que las pones Y como te quedó Ya se quedó Así Porque son muy Difíciles de quitar ¿Vale? Entonces Si te equivocaste O la cagaste Ya Peló Ya se queda Así para siempre Entonces Ahí está ¿Sale? Entonces tu cartillita Así debe de venir Obviamente Pues vamos a Ponerle la fecha Vamos a ponerle El peso Y bueno Vamos a poner La firma ¿Sale? También La fecha De la próxima vacuna ¿Sale? Entonces pues mira Así es como va La cartillita De nuestros Perritos Chupasangri Bueno También es importante Mencionarles Que ahora Que se han Desparasitado Y se han vacunado Lo más probable Es que va a haber Como un poco De diarrea Vas a notar Que están Un poquito más Sueltos del estómago Perfectamente normal Entonces Lo importante Aquí es que Tú tengas En consideración Que bueno Puede pasar ¿No? O sea Puede suceder Que el animal Ya está siendo Un poquito más aguado O que muestra Un poquito De somnolencia Porque bueno Obviamente La muerte De los parásitos Causa precisamente Ese síntoma ¿No? Puede incluso Haber un poquito De fiebre Algún tipo De vómito Algunos Escurren Hay escurrimiento Nasal Entonces bueno El síntoma Puede ser variado Y bueno Aquí Deberemos Observarlo Y Tener a la mano El número Telefónico De nuestro veterinario Por si Llegar a darse Un caso En donde bueno El animal Presenta Algún tipo De reacción A la vacuna O algún tipo De reacción Al desparasitante Que se le ha aplicado ¿Sabes? Recuerda que La sensibilidad Entre organismo Y organismo Es muy distinta ¿No? Tú puedes Vacunar Y desparasitar A toda tu cámara Y a lo mejor No pasa nada Y a lo mejor Uno O dos Solamente Presentan problemas ¿No? A lo mejor Diarreas A lo mejor Un problema Este En cuanto a su salud ¿No? O sea Que dejan de respirar Hay que estar Bien Bien atentos Por eso A veces En las clínicas No te dejan ir Tan rápido Porque hay que observarlos En los primeros minutos Quiere salir en el video Mi gordo Entonces bueno Como puedes ver El gordo Está perfectamente bien Este No presenta Ningún tipo De De problema Como ya lo describí Te digo Hay peces Que los perritos Dejan de jugar Esto Estoy hablando A los pocos minutos Puede presentar Que el animalito Ya Deja de comer Eso es malo Todo lo que es Dejar de comer Dejar de beber O incluso Que nada más Está dormido O que ya no se levanta O que ya no se mueve Es un signo Muy malo ¿Vale? Entonces inmediatamente Tienes que ir con tu veterinario Para ver Que es lo que está sucediendo ¿No? Hay perros Que los cargas Y ya nada más Tienen la cabeza La cabeza agachada Ya no se mueve Entonces eso es Malísimo Tienes que irte De emergencia ¿Vale? Entonces bueno Pues aquí vemos Al 8 Que está bien No le pasó nada Obviamente Por eso se eligen Vacunas Leofilizadas Que bueno Son una tecnología Que es de vanguardia Entonces Ya no presenta Ese tipo de problemas Por eso les decía Que antiguamente No lo bañe Que no le dé el sol Que no Un montón de indicaciones ¿No? Actualmente no O sea el virus Ya está atenuado Por así decirlo Está ahí como dormido Y bueno Este El animal Ya no tiene Por ejemplo Fiebre Ya no tiene O no presenta problemas De que ya no come Que ya no juega O que te digo Posiblemente En algunos casos Deja de respirar O ya no se mueve ¿No? Entonces eso es malísimo Malísimo Entonces hay que llevarlo Al veterinario Para que Lo de las opciones Les diría yo La solución Pero no es Lo propio ¿No? Digo Hay que hacerlo En base al Tipo de animalito Que tú tienes Porque si yo te digo La solución Seguramente vas a ir A la farmacia Lo vas a comprar Y bueno Te puedes meter En un problema Todavía peor ¿No? Entonces simplemente Es Pues ni modo Ahora si te toca Simplemente Con el veterinario Que te dé la solución ¿Vale? Bueno pues Hasta aquí el video Espero les haya gustado Vamos a estar Haciendo ya videos De Lotso Que bueno Pues como pueden ver Es un cachorrito Muy sano Veanle las patotas Y por ahí nos decían Es que los perros Están gordos Pues es que Ya nacen así Vean Vean las patotas ¿Verdad de gordo? Vean Vean la cara de gordo También ve tiktoks ¿Verdad gordo Que ves tiktoks? Entonces ya lo estamos Introduciendo ahí A ver tiktoks ¿Qué más ves gordo? Ve youtube ¿Gordo ve youtube? Y se los juro Que si ve youtube Este ¿Qué más ves? ¿Te gusta el tiktok? ¿Sí? Sí Ayer estábamos viendo El tiktok Y estaba súper atento Entonces bueno Pues es importante También la convivencia Con el animalito Para que bueno Cuando tú te lo lleves A tu casa Estoy hablando en general No estoy hablando de esto Estoy hablando en general De que bueno Cuando tú te lo lleves A tu casa El animal ya está Perfectamente Trabajado Que bueno Tu criador O la persona Que se dedica A criar Este tipo de perros Ay me está mordiendo Este Tenga en consideración Esta situación ¿No? Que obviamente Es un animal familiar Es un animal Que va a responder Ay Ay Este Va a responder Por tu familia Entonces bueno Vamos a tener animales Que Nos van a tener Esa habilidad ¿No? De estar en casa Que saben comportarse Ahorita les estamos enseñando A hacer del baño Ahorita les vamos a hacer Un video al respecto También No más adelante Vamos a subir el video Porque Es todo Este tipo de cosas Este tipo de manejos Son muy importantes Que los tengas En consideración A la hora de comprar Tu perro Por eso Yo de vendérselos Se los podría vender Así Chiquitos ¿No? Entonces Lo ideal es que no se compren Así O sea Si a ti te ofrecen Un perro de 20 días Como es este Bueno Está grandísimo Para 20 días Pero Suponiendo que Fuera de un mes Un mes y medio Más o menos Estamos hablando de unos días ¿No? 10 días más Pero bueno Ya en 10 días más Lo van a ver Van a estar Unos perros más grandes Es importante Que estén con su mamá Porque su mamá Les va a enseñar A dónde hacer del baño Ahorita estamos trabajando Eso Lo del baño Que cuando lo cargas No se cague No se orine Entonces Son esos detallitos Que Donde también Les estamos enseñando Que el animal Avise para ir al baño Les vamos a hacer Este video Para que ustedes Lo tengan en consideración Y bueno Cuando vendan O le vendan A su comprador Lo mejor ¿No? Digo Yo sé que es complicado Es caro Obviamente No es cualquier cosa Estar haciendo Este tipo de Trabajos Por así decir Es un plus Que se lleva el dueño O el futuro propietario Porque Ya no tienes que batallar Con nada ¿Sale? Ya nada más De aquí para adelante Es puro adiestramiento Adiestramiento ¿Sale? Obviamente Hay que jugar con él Hay que abrazarlo Hay que animarlo Un poquito Entonces Yo a Lotso Pues ya Le dije Que ponemos a ver TikToks Entonces A él le gustan Y si los ve De verdad Te los juro Que si los ve Estamos ahí Viendo el YouTube También le gusta Ver YouTube ¿Verdad Gordo? Cosa que a sus papás No les gusta ver A sus papás Les agarran la cabeza Así Y no ven El TikTok Cierran los ojos O hacen la cabeza Para abajo Y no quieren Ver Lo que está ahí En la pantalla ¿No? Pero ellos Si son muy curiositos Salieron Mejorados En base a lo que Representan Sus papás Sus papás Son de alto nivel Pero bueno Ellos salieron Todavía mucho mejores Esa es la importancia De saber criar Y de saber hacer Las cosas bien Ahí está Para quienes Lo vean Y lo consideren En un futuro Y bueno Hay cosas que Ustedes irán Descubriendo Paso a paso En el canal Y bueno Sin más Nos despedimos Con este gordo Adiós Diles adiós Diles adiós Nos despedimos Adiós